El tema de la migración de una plataforma a otra va a depender de los usuarios. Nosotros, hay gente que ya tiene una determinada edad y a veces cuando se amiga con determinada tecnología es muy difícil que adopte otra. Lo bueno que tiene a favor WhatsApp es que empezó primero, hizo todo un grupo de adeptos y ahora es como que es muy difícil llevarlo para otro lado. Con respecto a la sensibilidad de los datos, la gente a veces no percibe el miedo a que los datos de ellos sean filtrados y por eso no reviste en cambiarse. Aunque los efectos colaterales de estas cuestiones se pueden devenir de, por ejemplo, lo que pasó con Cambridge Analytics y el uso de los datos. O sea, son cosas que pueden pasar a un largo plazo. El tema de si pasa algo con esta información. ¿Pero es seguro WhatsApp? Digo, cuando nosotros enviamos un WhatsApp, es ciertamente, más allá de la filtración que pueda, obviamente, que pueda hacerse por una captura de pantalla, que pueda hacerse por alguna situación. ¿Es seguro como red social? Porque WhatsApp, digo, no deja de ser una red social, ¿no es cierto? Sí, supuestamente el sistema de seguridad que tienen de encriptación de datos es muy bueno, cosa que antes no tenían, es muy bueno y no sé si no mejora a la encriptación de datos que tiene Telegram. Perdonar la ignorancia, ¿qué es la encriptación de datos? Digamos, lo difícil que es descifrarlo para los hackers y que puedan entrar en una conversación. Claro, o sea, cuando vos mandas un mensaje, ese mensaje viaja y en ese viaje que no sea tomado por otra persona. Y si es tomado, que no pueda ser descifrado o leído. Claro. Ese es el principal objetivo, que en ese viaje que tiene nuestro mensaje no sea interceptado por alguna otra plataforma o alguna otra, no sé, algún hacker o alguna persona especializada. Sí. Por ende, ¿es seguro WhatsApp? Desde ese lado, sí, sabiendo que todas las cuestiones informáticas pueden o no tener alguna fisura en un futuro, eso nunca, hasta ahora, es bastante seguro, se puede decir. Bien, perfecto. Martín, ¿y por qué crece Telegram? Y bueno, justamente hizo un comentario Paul Durov, o algo así, que es el nombre del creador, que es un ruso, de Telegram, porque dice que Facebook tiene todo un departamento para la investigación sobre por qué se está haciendo tan popular Telegram. Y él le respondió con dos palabras, diciendo, yo cuido a mis usuarios. O sea, hay mucho manoseo en la información o cómo utilizan nuestra información y cómo la comparten con otras plataformas de su monopolio y se la dan casi a cualquier persona. Cuestión que, por ejemplo, Telegram no está haciendo ahora, pero no se sabe qué va a hacer a futuro, sabiendo que Telegram a futuro va a poner una especie de modelo publicitario o cuestiones así. O sea, salvarnos... No nos salvamos. Está muy difícil. A ver, te quiero preguntar esto. Yo anoto un contacto mío nuevo en el teléfono. Martín Mondino. Sí. Inmediatamente veo que en el Facebook o en el Instagram me surge, tengo una nueva sugerencia de amistad. ¿Quién es? Martín Mondino. De ese tipo de datos me decís que se validan las redes sociales, ese monopolio que es... Porque Facebook, Instagram y WhatsApp son del mismo grupo, ¿no? Sí. Es Marc Zuckerberg. Sí. Sí, sí. Lo que ahí están haciendo es cruzar la información, cruzan datos y pueden lograr un montón de otras cosas, sacar un perfil mucho más rico para su modelo publicitario. Por eso fue tan exitoso lo que yo te planteaba del Cambridge Analytic en su momento. Hay muchas cosas muy difusas. Por ejemplo, en el 2016, Facebook sacó una especie de actualización de las políticas donde uno, si no las aceptaba, Facebook no compartía, no, WhatsApp no compartía con Facebook los contactos telefónicos en el 2016. Si uno no la aceptaba. Si dejaba pasar el tiempo y no hacía ninguna acción sobre ese contrato, sí o sí se aceptaba eso. Tiempo después pasa esto de ahora, ¿no? Y ahora Facebook hace un pequeño pasito para atrás. Bueno, digo siempre Facebook porque es como que el núcleo de... Pero sería WhatsApp. Hace un pequeño pasito para atrás. Y dice que los contactos telefónicos van a quedar solamente en WhatsApp y no van a ser compartidos con el ecosistema de Facebook. Pero hay mucha gente que ya aceptó las políticas hoy de condiciones de uso. Supuestamente a partir del 8 de febrero esto iba a entrar en rigor. Si nosotros aceptábamos algo ahora. Ahora este pequeño pasito para atrás que dio, si nosotros ya aceptamos ahora, ya el 8 de febrero ya sigue en vigencia y perdimos esa privacidad, se puede decir. No sé si me expliqué o... Sí, 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 sí. Sí, 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 está bien. Hay muchas cosas difusas que las personas, primero que estamos acostumbrados a poner todo a aceptar, todo a permitir, va ganando territorio Facebook en esto, o WhatsApp o como lo quieras llamar. La adopción a Telegram, no sé, no sé si va a ser tan así como, si perdió muchos usuarios, sí, eso es cierto, va ganando terreno. Pero no creo que sea 100%. Está bien. Hay en los últimos días una movida muy grande donde dicen que Facebook va a utilizar fotos o información de la que publicamos habitualmente para X situación. ¿Leíste algo de eso? Digo, esta movida en qué se basa. No, sobre el tema, supuestamente, volviendo al tema de WhatsApp o lo que yo vi por ahí, es que en estas políticas se presumía que se iba a compartir la foto de perfil, los contactos que vos tenés en tu teléfono, más los datos que cargaste de ese contacto. A ver, si yo puse tu teléfono, tu dirección y demás en mi agenda, va también, supuestamente, compartirlo. Esto es lo que se presumía. Ahora dicen que la parte de contactos no, va a quedar solamente en la plataforma WhatsApp. Pero son todas idas y vueltas que uno no termina de estar seguro de nada de esto, ¿no? Y al haber aceptado estas políticas, que hace poco salían los cartelitos en los celulares, no se puede volver atrás sobre eso. Hay que eliminar la aplicación directamente del equipo. Ah, claro. No desinstalarla, ¿eh? Ajá. Hay que ir a la configuración de WhatsApp y hay un botón que dice eliminar cuenta. Y ahí uno elimina completamente. De esa manera, solamente uno se puede desvincular de estas acciones, pero, bueno, se queda sin el uso de herramienta, ¿no? Y después uno puede volver a bajar la aplicación. Y ahí ya no lo he probado. Por las dudas. Para que vos tengas una referencia, las que están compitiendo las aplicaciones son WhatsApp, Telegram y Signal, que es una que está usando Snowden, que fue muy controversial por el tema de cuestiones de datos y demás, que salió en documentales y demás. También la está usando Elon Musk, que fue una persona que dijo que la usen. Porque Signal, por ejemplo, solo comparte, utiliza tu número de teléfono. Telegram utiliza cuatro datos de tu persona. Y Facebook utiliza más de 15 datos de tu persona. Geolocalización y otras cuestiones. Facebook, el que tiene geolocalización es Facebook? Sí, WhatsApp, perdón. Yo siempre digo Facebook porque es como que está todo dentro. Sí, sí, de la misma. Pero WhatsApp tiene geolocalización. Sí. Es decir que si nosotros nos vamos en este momento, no sé, a San Carlos Norte... Bueno, justamente por eso es que si vos te acercás a una persona o estás con una persona o un grupo de personas, tienen teléfonos obviamente, y tienen gustos afines o demás, en el día que sigue o demás te aparecen, o te sugieren personas amigas de esta persona, o te sugieren publicidad en términos de la relación con los dispositivos que estuviste cerca. O sea, esas cosas que parecen muy mágicas son por estas cuestiones. Y eso también es un poco peligroso, ¿no? Seguro, seguro. Qué barro. O sea, los datos lo usan más para influir en tu mente, por ejemplo, las campañas electorales, que para robarte algo del banco, para decírtelo. Por eso digo que los efectos colaterales no van a ser mañana, va a pasar algo grave.